Desarrollado por EA Canada y publicado por EA Sports, Electronic Arts nos trae FIFA Soccer 15, la renovación de una franquicia que aparentemente no deja de evolucionar y desde hace tiempo se ha enfocado en crear una nueva experiencia de juego. Pero vamos por partes, ya que las tradiciones son para romperse y a pesar de que muchos pensaran que este título no ha tenido grandes mejoras, los pequeños detalles son los que cuentan. Desde un inicio los cambios comienzan, ya que este año no contaremos con un trailer en las opciones previas al menú principal, y no es que se extrañe, pero considero era una buena introducción al juego. El menú principal ha sido pulido y trabajado visualmente, sin embargo no ha tenido cambios de fondo en su estructura o agregado nuevas opciones que sean de llamar la atención. Inicio, juego de temporada, modo carrera y por supuesto la modalidad de juegos online y personalización forman parte de su menú. Las 20 ligas licenciadas para este juego incluyen a la liga argentina, colombiana, mexicana, española, inglesa, alemana, chilena, norteamericana, portuguesa, entre muchas otras, resaltando la liga turca que regresa después de una breve ausencia en un par de ediciones pasadas. Siendo de llamar la atención la ausencia del campeonato brasileño, el cual no renovó su licencia y fue omitido en esta edición. 50 han sido las elecciones incluidas en esta nueva edición, en su mayoría licenciadas por completo, sin embargo aún hay excepciones como la de la India, Nueva Zelanda, Rusia, Bolivia y algunas más. En cuanto a los estadios continúan joyas como la Bombonera, el imponente estadio azteca Giuseppe Meazza, Camp Nou y Santiago Bernabéu, sin embargo mención aparte merecen los estadios de la liga inglesa, los cuales se encuentran en su totalidad incluidos. Lo que refiere al modo carrera, tendremos la oportunidad de ser la estrella goleadora de nuestro equipo, con el modo jugador pro, que no ha sufrido grandes cambios o el artífice de llevar a nuestro club a conseguir el campeonato bajo nuestro mando, con el modo carrera como manager. En el modo carrera como manager, los cambios principales inician en el EA Insider, donde darán el reporte de tu llegada a la dirección del club, así como algunas de las transferencias más relevantes del momento. El menú como entrenador se conserva, teniendo acceso a tu plantilla, transferencias, tu oficina y por supuesto todas las estadísticas de cada temporada. Es de resaltar el cambio sufrido al menú transferencias, el cual es igual a lo utilizado en FIFA Ultimate Team, donde harás uso de una serie de filtros específicos que te ayudarán a ahorrar tiempo en la búsqueda de nuevos jugadores para tu club. Sin embargo, si no estás muy familiarizado con este tipo de menús, seguramente te resultará compuso al inicio. Además, ahora tendrás a tu servicio una serie de reclutadores desde ya. Te proporcionarán una lista de posibles jóvenes talentos para llevar a tu club. Las noticias que giran alrededor de una posible contratación harán eco en todo el planeta y darán oportunidad para que tus clubs echen ojo de tus posibles contrataciones, entrando a la pelea por contratar a dicho jugador. Las especulaciones acerca del futuro de algunos jugadores dentro de tu equipo podrán afectar el rendimiento de los mismos, además de incrementar la proyección periodística que podrá detonar en la moleste dentro de tu vestidor, por lo que deberás de tomar seriamente las charlas con algunos de tus jugadores, así como el manejo que hagas de tu vestidor. Como entrenador aún podrás pronunciarte acerca de algunos de los juegos de forma previa, hacer mención de ciertos jugadores e incluso provocando o alabando la actuación de tu equipo o de tus rivales. En este apartado considero ha sido totalmente desperdiciado, ya que las opciones que como entrenador tienes para pronunciarte son muy restringidas y no corresponden a la personalidad de cada jugador, por lo que al imitar nuestra respuesta simplemente aún muy bien o muy mal, no satisfacen las exigencias que como aficionado conocemos, ya que la importancia que tienen las declaraciones de los directores técnicos previo y posterior a un encuentro son básicas. Es una lástima que después de terminada la franquicia de gestión deportiva FIFA Manager hace un año, no heredara ninguno de sus características a su hermano mayor. Uno de los mayores cambios lo ha sufrido el menú de dirección de tu equipo, donde han dado un cambio total y han hecho un menú mucho más amigable a la vista, pudiendo guardar varias formaciones, roles y animaciones para tu equipo. Sin embargo, este te obligará a desplazarte más por todo el menú, lo que puede resultar algo tardado. Pero vamos al terreno de juego, donde EA Canada ha realizado un trabajo estupendo, llevando algunas animaciones que fuesen exclusivas el año pasado de las consolas de nueva generación a la PS3 y Xbox 360. Es imposible no empezar a jugar y darse cuenta de los grandes cambios, la física del balón ha sido mejorada. La lucha por el balón cuerpo a cuerpo fue renovada gracias a su motor Impact Engine 3.0, anticipando las jugadas e incluso rebotando el balón en el cuerpo de tus oponentes, lo que evitará que tus jugadores estorben o amontonen entre sí en un solo punto de la cancha. Los trazos del balón son perfectos, pases largos, cambios de juego de lado a lado del campo, pequeños toques y hasta alargar la jugada para driblar a un contrario, son un deleite gracias a su motor Ignite, disponible en consolas de nueva generación. El balance mejorado de cada jugador permite un gran control del balón en el dribleo siendo mucho más pausado pero no por ello torpe. Aquellos gamers fanáticos de la serie seguramente recordarán títulos como FIFA 2001, ya que FIFA 15 permite un juego mucho más vertical, ofensivo y espectacular de contragolpes rápidos y precisos, en donde lucirán las individualidades de las estrellas de tu club. Los tiros a los postes harán que se asimbre todo el arco, las redes ya no lucen acartonadas y los banderines de esquina tienen movimiento incluso donde pueden rebotar un balón. Afortunadamente ha sido eliminada la animación donde tu jugador salía corriendo detrás del balón cada vez que salía de la cancha, lo que era sumamente molesta y te hace perder minutos de juego. Una de las mayores satisfacciones de EA Sports este año son los porteros, mismos que ya no lucen acartonados, tiesos y hasta pesados, ya que han sido creados desde cero teniendo un papel mucho más protagónico dentro del campo, pudiendo achicar espacios y contar con reacciones de último momento ad hoc a cada jugador como en la vida real. Bajo el lema Siente el Juego, el orgullo de FIFA 15 es incluir inteligencia emocional al campo, con más de 600 nuevas reacciones de tus jugadores al momento de salir del terreno de juego, vayan una oportunidad para marcar o anotar el gol del campeonato. Las reacciones de tu banca y compañeros de equipo hacen mucho más inmersiva la experiencia de juego, a lo que sumamos nuevas celebraciones y movimientos de dribleo haciendo del juego una gran experiencia. Los estadios lucen increíbles, el desgaste del campo es evidente donde hubo una barrida fuerte, las reacciones y animaciones en las gradas son geniales, concepto que podrás apreciar mejor en las consolas de nueva generación. Los cantos del público una vez más juegan un papel clave en el desarrollo del juego, reaccionando conforme la situación del partido la merite, sin embargo aún son limitadas muchas de las porras que podrás encontrar dentro del juego, principalmente si juegas en otra liga que no sea la inglesa, recordando que la Premier League es la más auténtica de esta edición con los 20 estadios reales de cada equipo, las porras y audios de cada afición, además de escanear por completo a todos los jugadores que conforman la liga, por lo que si lo que quieres es escuchar algún canto específico, te sugiero editar las porras y cánticos de tu equipo de forma manual, dándote la posibilidad de tener cantos variados y reales de apoyo a tu club favorito. Por cierto, aún EA no ha incluido la opción de poder incluir un grito en los despejes del portero, pues que no vieron el mundial. Las tácticas de equipo así como las de tus rivales han sido mejoradas, lo que permitirá que tus jugadores se muevan dentro del campo conforme a las situaciones de cada juego. Una herencia de FIFA World Cup son las opciones de ataque en los tiros de esquina, un acierto para aquellos que disfrutan de la táctica fija. Por supuesto el modo de juego FIFA Ultimate Team se conserva sufriendo leves cambios en sus formas de juego, administración, intercambio, compra y venta de artículos y jugadores, resultando en una experiencia mucho más agradable y eficiente. En lo que refiere a las narraciones del juego para Latinoamérica, corren a cargo de Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, mismas que lucen mucho más fluidas con variaciones y agradables nuevos comentarios, anécdotas, chistes y apuntes referentes a las acciones fuera y dentro del campo, que dotan de realismo al juego, haciendo mención de futuros cambios de jugadores, lesiones y reacciones del público. Es de llamar la atención que han sido eliminados los comentarios de Ciro Procuna a nivel de campo, lo que considero ha sido un error y total desperdicio por parte de EA al no dar mayor participación a este narrador dentro de las acciones de juego, ya que hubiera dotado de mayor realismo los encuentros. Nuestro veredicto final es que FIFA Soccer 15 ha superado con crece las expectativas esperadas, ya que han dedicado tiempo a escuchar las sugerencias de los fanáticos, no queda un valor agregado al juego. Los cambios han sido bien justificados y trabajados, logrando que cada juego se disfrute al máximo y por supuesto las licencias y uso de marcas dan mayor realismo al juego. Sin embargo, han dejado que un tema como la develación de su portada gane terreno innecesario, por sobre sus variadas características, ya que este año repite Javier Chicharito Hernández junto con Leo Messi como parte de la portada regional de este título. Finalmente, el no contar con una licencia tan importante como la del mayor torneo de clubs del planeta como la UEFA Champions League sigue siendo la piedra en el zapato de la franquicia. FIFA Soccer 15 ya se encuentra disponible para las plataformas Nintendo 3DS, Nintendo Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, PC y su versión móvil para smartphones y tablets.